Mi canal no para de crecer Porque los suscriptores Hasta comentarios y los videos Todavía siguen incrementando Por favor Que me apoyen a mi canal Para que canal no para de Se eso lo que les dije Ahorita Ya tengo Doscientos Doscientos noventa Cuatro Y casi vayan Llegar A los tres sesientos Sigo curioso Que el canal no Para De incrementar Y de crecer Todo gracias a ustedes Eh Quiero Agradecerles a todos Los que apenas me siguen A ganar O todavía siguen Eh 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 Eh